de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Tuluá Secretario de Gobierno de Tuluá explica el decreto que regula el tránsito de vendedores en calle Sarmiento y otros puntos de la ciudad dice que no se parece al decreto fallado por tribunal en Chía Representante de los vendedores del centro comercial Bicentenario se quejó ante el consejo municipal por bajas ventas, pide soluciones. En el día del síndrome de Down, escuela de policía Simón Bolívar rindió homenaje a las familias En deportes, Cortulá enfrenta Orso Marzo, partido en que ambos equipos van por el triunfo Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con la información pues una grave emergencia invernal se vive en el municipio de Roldanillo Las fuertes lluvias de las últimas horas han dejado gran parte de la población inundada. Este es el panorama de Roldanillo en el norte del valle. Las constantes precipitaciones no solo han afectado a los cultivos del municipio, sino también a la zona urbana, donde las calles se han convertido en verdaderos riachuelos Se presenta un fuerte aguateo el cual como como es ya una forma recurrente la situación más compleja se presenta por rebosamiento de las redes de alcantarillados sumando eso a las aguas que bajan por las calles y no tiene pues mucho mucho donde donde desembocar fácilmente entonces las áreas afectadas digamos que por ubicación y lo otro por el flujo de la red de alcantarillado entonces con gestión la red está en tanto flujo de agua pero el tema más complejo es que no hay no hay una fase de evacuación No hubo víctimas ni hechos que lamentar pero muchos lugareños perdieron algunos de sus enseres Afortunadamente lo uno pues es la incomodidad que causa que las aguas fluyan por los sifones y se devuelvan pues a causa de la presión que es del agua y ya busque salida por alguna parte entonces causa un malestar porque inunda las casas en su parte interior y lógicamente va a causar un traumatismo pues que de todo momento es angustiante y que nadie pues está dispuesto ni espera perder sus cositas de una forma así tan bruta sobre todo en los sitios más vulnerables están pendientes y cuando se presente pues esta esta situación de todas formas nosotros como institución estamos prestos a colaborarles esperamos que también nos entiendan que nosotros pues hacemos una labor social pero pues a veces no tenemos como el recurso humano disponible aquí porque pues nosotros dependemos de una u otra manera de sustento de alguna labor que desempeñemos entonces hay que tener que debería de esperarse y mantener paciencia con la respuesta y la respuesta queremos hacerlo de voluntad es verdad pero pero no tenemos personal aquí estable para dar respuestas más inmediatas de todas formas estamos aquí tratando de apoyar en lo posible y estar atentos siempre y que las comunidades también nos apoyen y hacer un ejercicio de de cuidado más bien y ya como quieren identificar la situación pues buscar no tampoco desatender de forma pronta en cada uno de sus lugares y entre todos nos podemos apoyar de verdad la alerta continúa pues se prevé que sigan las lluvias en las próximas horas en nuestra emisión de ayer 20 de marzo en cns noticias donde informamos sobre un atentado sicarial en el barrio guayacanes en el que la víctima fue un hombre quien salió ileso del ataque indicábamos que el atentado se debía a un ajuste de cuentas cns noticias rectifica que el atentado hacia el señor Ricardo Osorio Buritica no se debe a un ajuste de cuentas relacionado con microtráfico como se dijo presentamos excusas al señor Ricardo Osorio Buritica y a sus familiares por la afectación que hayan sufrido por causa de esta información inexacta en las últimas horas se reportó el intento de homicidio a una veedora de salud líder comunal y dignataria de la federación comunal del valle del cauca ema vélez en el municipio de cartago norte del valle según narró a las autoridades un hombre llegó hasta la residencia de la líder social y le apuntó con un arma de fuego en la cabeza por fortuna el arma no funcionó las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes un hombre se encuentra desaparecido desde el 16 de marzo en la ciudad de Cali responde al nombre de Hugo Ferneli Morales sufre de Alzheimer tiene 72 años de edad por cualquier información por favor comunicarse a los teléfonos 315-788-0444 317-337-2852 o 317-709-8783 CNS Noticias envía un saludo y fortaleza a familiares amigos y conocidos del doctor Juan Guillermo Vallejo Ángel quien se recupera en una clínica de Cali de dos intervenciones quirúrgicas en su corazón oramos a Dios para que este gran empresario y profesional tulueño se recupere a satisfacción y regrese al seno de su hogar al lado de sus seres queridos hoy en la escuela de policía Simón Bolívar el coronel Olisgenio Flores y Juancho nos hablan de la importancia de atender a las normas de tránsito hola amiguitos y amiguitas como están y aquí todo contento porque vean que belleza otra vez yo vea Juancho mi coronel yo Juanchito con mi casco vea si no que estoy estrenando moto y me puse el casco como lo ve está bueno el casco está muy bueno pero usted es el que está mal mire Juancho vea tiene usted que ajustarse el casco en el barbuquejo y tiene que quedarle seguro porque si no se le cae en el accidente ay no pero eso estorba vea que me comenzó a picar mi barbilla jajaja nada y así como a Juancho le puede picar la barbilla y sentir incomodidad aquí es importante que todos sepan que el casco debe portarse correctamente cuando usted va a conducir el casco debe estar asegurado en el barbuquejo también esta parte debe bajar ¿a dónde lo veo? ah sí sí claro que sí va a ver para que la persona tenga su rostro totalmente protegido entonces la recomendación de hoy ya que Juancho viene con su casco correctamente puesto es por favor utilicen el casco es una indumentaria muy importante para la protección de la vida sobre todo en el caso del motociclista o no Juancho vea que este me aprieta la cabeza más bueno casi no escucho vea no se preocupen hoy día hay cascos de alta tecnología incluso hay cascos que tienen la posibilidad de bluetooth para que la persona pueda conectar su teléfono celular de manera segura y contestar de manera segura una llamada dentro del casco sin necesidad de ponerse el celular al lado como hacen muchos que primero se ve mal y segundo es un elemento distractor tenemos que cuidar la vida los elementos de protección son parte de las normas de tránsito y todos debemos respetarlas y seguirlas para evitar que tantas personas fallezcan a causa de la irresponsabilidad en la conducción y además amigo conductor vea la parte donde menos estorba el casco es en la cabeza ahí queda bien bacano así es entonces amigos y amigas cuídense por favor utilicen los elementos de protección y sobre todo sean prudentes en la conducción cumplan las normas de tránsito y sean amigos de la seguridad vial un saludo para todos en seguros Dios los bendiga pausa pausa para comerciales al regreso más información pasaba una espectacular noche en nuestra lunada en club colonial este viernes 29 de marzo afiliado con fenalco descarga tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com punto co y diviértete con todas las actividades que tendremos música en vivo concursos pool party y más recuerda tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com punto com te esperamos hola soy César Augusto Bravo gerente comercial del grupo empresarial de Lato les tenemos donde comienza esta historia en esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales para las vacas para los cerdos para todos los animales aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en el Lato en este almacén en el almacén número 1 en la plazuela de Tuluá o en este almacén en el almacén número 3 en la carrera 22 número 2931 los esperamos venga estamos de precios de locura especialmente en la mogolla en los concentrados venga ahorita vamonos a la granja las instalaciones son de alta calidad aquí cuidamos las BPM venga la leche es óptima es de alta calidad ahorita vamos a nuestro punto de venta soy César Augusto gerente comercial del grupo empresarial de Lato ya estamos en nuestro punto de venta aquí la leche 1500 pesitos esto es precio de locura venga me encanta la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com ahí viene Kate que vergüenza ay André todavía con esas gafas rementadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis gracias por seguir con nosotros el secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián explicó a CNS Noticias en qué consiste el decreto que prohíbe el tránsito de vendedores ambulantes sobre la calle Sarmiento y otras zonas de la ciudad según el secretario de gobierno de Tuluá los controles establecidos obedecen a una vieja necesidad del municipio que no había sido ejecutada en administraciones pasadas la realidad del municipio en relación al cumplimiento de una sentencia judicial que obligaba desde el año 2012 a la administración a hacer la reubicación de los vendedores estacionarios del centro de la ciudad solo esta administración en un proceso de planificación de manera articulada entre varias entidades del estado entre ellas el Instituto de Financiamiento por Desarrollo y Desarrollo en Fituluá y otras dependencias como la Personería Municipal como Ministerio Público el mismo Departamento de Movilidad y Seguridad Vial la Secretaría de Gobierno y el acompañamiento de un comité que precisamente surgió a raíz de esa sentencia judicial para que en Tuluá se hiciera como tal la reubicación de los vendedores estacionarios el funcionario explica que el decreto prohíbe el tránsito sobre la principal vía comercial de Tuluá en aras del traslado a Bicentenario Plaza de Mercado Plaza pero aclaró que nunca se ha impedido el derecho al trabajo lo que nosotros hicimos fue efectivamente mediante un proceso de planeación donde estaban involucrados los cinco sindicatos o agremiaciones que tenían a todos los vendedores tanto ambulantes estacionarios como de productos perecederos e incluso aproximadamente el número de 50 que no pertenecían a estas 50 agremiaciones fueron precisamente objeto de tres censos que se hizo también de manera articulada con el ministerio público con esos mismos representantes de las fundaciones y la administración municipal para establecer precisamente las personas que tenían derecho de hacer la reubicación o traslado en el centro comercial Bicentenario Plaza que hoy funciona con todas las garantías para aquellas personas que fueron trasladadas del centro de la ciudad y nosotros lo que hicimos también es adelantar un proceso a la par de la creación del mercadillo Plaza que posiblemente sea entregado a partir del 15 de abril para que todas las personas que fueron censadas que tienen su derecho que van a ser objeto de un sorteo se puedan ubicar en ese lugar que está también a un costado del centro comercial Bicentenario Plaza asegura que se ha dado prioridad la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad pretendemos hacer la recuperación integral del espacio público del centro de la ciudad con todas las garantías procesales porque incluso hemos tenido que ejercer defensas judiciales de derechos de petición de aproximadamente 70 tutelas en fin que le han dado la razón a la administración municipal ahora avanzamos precisamente en garantizar la recuperación integral de esa zona recuperada y lo que se hace es mediante la expedición de un decreto que prohíbe el tránsito sobre la calle Sarmiento desde la carrera 28 hasta la carrera 20 en aras de garantizar que el proceso de traslado no se convierta en competencia desledal para esas personas que hicieron ya un proceso de reubicación y entonces lo que hace el estado a través de su policía nacional y a través de la unidad operativa de espacio público es garantizar como tal precisamente la protección de ese traslado entonces nosotros hoy no existe ningún impedimento por parte de la administración municipal para que se ejerza como tal el derecho al trabajo se le garantice el mínimo vital a las personas que de una u otra manera continúan ejerciendo ventas ambulantes pero no estamos permitiendo desocupación de espacio público ni tampoco que sobre esa calle ya recuperada que es la tradicional calle Sarmiento existan ventas que puedan generar una competencia leal y que no garanticen el proceso de consolidación de traslado de esos vendedores al centro comercial Bicentenario Plaza en ese sentido dice que se busca una nueva alternativa para los vendedores estacionarios y ambulantes en mejores condiciones dentro de la ciudad en un área especial para ellos de igual manera el secretario de gobierno de Tuluá Carlos Octavio Quitián dijo que el actual decreto que regula el tránsito de los vendedores en Tuluá no es igual al que se falló en contra en la ciudad de Chía Cundinamarca según el secretario de gobierno de Tuluá son muchas las diferencias entre el decreto de Tuluá y el de Chía una situación totalmente ajena a la realidad del municipio el tribunal de Cundinamarca del municipio que digamos que acoge una demanda de un ciudadano del municipio de Chía lo que le garantiza a ese ciudadano es el derecho al trabajo porque presuntamente nosotros no conocemos pero al parecer no existió ninguna planificación ningún proceso de reubicación no hubo garantías para esas personas que de una u otra manera fueron tal vez recuperadas en su espacio público es una realidad que no obedece a la nuestra porque lo nuestro fue un proceso planificado en cumplimiento de un fallo judicial en cumplimiento de tres censos que garantizaron el derecho a las personas que fueron reubicadas entonces nosotros garantizamos derecho al trabajo garantizamos también el mínimo vital pero también le garantizamos a las personas que fueron trasladadas que no existiera competencia de leal en el lugar que estábamos recuperando pero también le garantizamos al comercio formalmente organizado que durante muchos años vieron ocupadas de manera arbitraria sus ventanales sus vitrales para que pudieran exhibir como tal su comercio se le recuperó ese centro dentro de la ciudad a todos los habitantes a toda la ciudadanía que propia y extraña pero especialmente a quienes vienen a comercializar sus productos sobre la calle Sarmiento hacer las compras respectivas en cualquier época del año reitera que se garantiza el derecho al trabajo de cada vendedor entonces nosotros por ejemplo de acuerdo a lo que dice el fallo de ese tribunal nosotros si garantizamos el derecho al trabajo lógicamente lo que protegemos es zona a zona que hoy nos garantiza que el éxito de reeducación sea total pero siempre ha habido el respeto por el derecho al trabajo por el mínimo vital y las recuperaciones que hoy hacemos de espacio público se hacen también incumplimiento de la normatividad vigente de una ley expedida por el Congreso de la República sancionada por el Presidente de la República en su momento que es el Código Nacional de Policía que nos permite y nos garantiza a las entidades territoriales recuperar espacio público sin que se vayan a ver afectados derechos también fundamentales de la gente de esta manera el decreto continúa en Tuluá sin que se considere ninguna afectación en su aplicación y procedimientos los vendedores reubicados al Bicentenario Plaza se presentaron ante el Consejo Municipal para quejarse sobre las dificultades que han encontrado y las bajas ventas que según ellos no les permite sobrevivir el Bicentenario Plaza inició como una estrategia que ayudará a mitigar la informalidad de los comerciantes en mejores instalaciones para brindar un mejor servicio a sus clientes sin embargo su representante asegura que las ventas han disminuido los vendedores piden soluciones que puedan ayudar a mejorar las ventas y eliminar el cobro del parqueadero que según ellos espanta a los clientes pedimos una reunión con el Consejo para que nos escucharan acá para nosotros exponer nuestro tema de lo que está pasando allá para que nos ayude en la cosa de la administración porque nuestras ventas han mejorado y han rebajado en un 80% donde en Fituluan que es la encargada de cobrarnos nuestras deudas que adquirimos con ellos nos amenazan cada mes que si no pagamos nos van a desalojar o nos van a dar un cobro jurico mientras nosotros formalmente nos fuimos para allá creándole a ellos que nosotros éramos el problema de ellos en la calle nosotros les solucionamos el problema a ellos pero ahora el problema lo tenemos nosotros allá en ese centro tan bonito Comercial Plaza Bicentenario Comercial Plaza El Consejo Municipal plantea posibles soluciones para los vendedores del Bicentenario Plaza que puedan mejorar su calidad de vida Hay que buscar es como hacer llamativo para la gente de Tuluá ese sitio allá los vendedores prácticamente están en una soledad enorme no hay gente que llegue allá a comprar nosotros somos una cultura bastante difícil en Tuluá nosotros preferimos que nos partan incluso por estar mal parqueados a pagar un parqueadero entonces es complejo hay que buscar estrategias diferentes a las que hoy se han planteado o sea la cuota de administración de 165 mil pesos para ellos es así parezca algo bajo para muchas personas es muy significativo para estas personas que el día que no venden pues no comen entonces debemos pensar en estrategias diferentes tratar de reestructurar esta deuda que traen ellos arrastrando ya porque hay muchos que no han podido pagar ni siquiera la primer cuota de mensualidad ya además tienen la deuda de pagar sus locales es complejo hay que buscar como sin cometer ninguna irregularidad sin caer en actuaciones que nos van a perjudicar después a nosotros como concejales a la administración pero mucho menos a ellos como vendedores los vendedores y el consejo municipal unirán sus esfuerzos en lanzar una propuesta ante la administración municipal que pueda servir como solución a esta problemática nuevos estudiantes llegaron a la escuela de policía Simón Bolívar el número de incorporaciones se incrementó para este año nuevos aspirantes a patrulleros llegaron a la escuela de policía Simón Bolívar la escuela de policía Simón Bolívar ha tenido la fortuna el honor de recibir 513 estudiantes que llegan a engrosar el programa académico técnico profesional en servicio de policía con la duración de un año aspirando a ser patrulleros de la policía nacional una amalgama de ciudadanos que tomaron la decisión de ser parte de la policía nacional y que vienen de diversas partes del país con un sueño ser profesionales de policía y esta la escuela de policía Simón Bolívar y en la ciudad de Tuluá que es la sede de la misma les brinda esa oportunidad y esa ventana para poder seguir adelante y crecer profesionalmente y como ciudadanos de bien a favor de la policía nacional y de la comunidad en esta oportunidad el número de aspirantes se incrementó nuestros estudiantes esos 503 estudiantes vienen 300 del departamento de Nariño vienen sobre todo de la costa pacífica nariñense y de la parte alta del departamento del departamento del Cauca del valle del Cauca y en esta ocasión tenemos estudiantes que vienen de las sabanas de Sucre y del departamento de Córdoba es la primera vez que la escuela recibe estudiantes de la costa atlántica colombiana y es desde 2013 la segunda incorporación más grande que ha tenido la escuela de policía Simón Bolívar en 2013 se recibieron 622 estudiantes y esta vez recibimos 513 el énfasis educativo es la investigación el proceso viene en un cambio y en un elemento transformacional aquí en la escuela de policía Simón Bolívar seguimos trabajando en elementos de educación con contexto en temas de simulación en temas de apropiación del conocimiento no solamente desde las aulas y desde la cátedra magistral sino desde el elemento in situ de vinculación del estudiante con el ejercicio y con la práctica nosotros estamos siendo pilotos en estos momentos en esa propuesta de educación y queremos seguir adelante proponiéndole a la policía nacional una forma diferente de educación esto nace desde Tuluá para tener proyección nacional así ha sido en estos momentos y hemos por ejemplo publicado un artículo científico en revista indexada AA en los Estados Unidos sobre el videojuego Citizen 3C ubicamos a Tuluá a nivel internacional a través de la educación no más noticias negativas sobre nuestra ciudad sino noticias positivas que la sacan de ese entorno y la llevan a un contexto superior de generación de conocimiento un nuevo proceso que inicia con grandes expectativas vamos ahora con la sección del ingenio San Carlos el ingenio San Carlos buscando garantizar la integridad y correcto despacho de producto terminado realizó la instalación de cuatro cámaras de video en muelles de carga de su bodega de producto terminado en la bodega de producto terminado se han instalado cuatro cámaras de video para asegurar la filmación constante de las cargas ya sea para nivel nacional o de exportación las cámaras quedan ubicadas en los muelles de carga tenemos cuatro cámaras donde todo el tiempo están filmando todos los cargues tanto a nivel nacional como de exportación el objetivo principal de este proyecto es asegurar la integridad de la carga mediante nuestro proceso logístico en donde la idea es que se minimice todo riesgo de contaminación para entregar un producto en las condiciones requeridas por el cliente el ingenio San Carlos continúa fortaleciendo los sistemas de gestión logrando así garantizar la calidad del producto protegiendo la marca y estableciendo confianza con todos los clientes y consumidores Ingenio San Carlos naturalmente dulce a continuación los indicadores económicos pausa para comerciales al regreso más información en cns noticias todavía está tiempo de ganarse el cinco por ciento de descuento cancelando ahora mismo su impuesto predial unificado en industria y comercio obtendrá el seis por ciento de descuento cancelando este mes evítese intereses demora y sanciones cancelando a tiempo sus obligaciones tributarias con sus aportes seguimos construyendo la Tuluá que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal Vicola piensa en grande disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores agua cielo eleva tu vida si frut atrévete es por él la vida es un deporte contáctenos en la ciudad de Tuluá parque industrial bodega E10 correo servicio el cliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225-2581 tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos próximo 18 de abril jueves santo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía a 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta gracias por seguir con nosotros en la escuela gracias por seguir con nosotros en la escuela de policía Simón Bolívar se llevó a cabo la celebración del síndrome de Down en donde más de 100 personas se reunieron para acompañarlos en este día tan especial la celebración tuvo la presencia de 100 personas que realizaron un recorrido por la escuela de policía Simón Bolívar actividades lúdicas rumboterapia entre otras el día 21 de marzo es el momento de celebrar un fenómeno muy importante y es el reconocimiento de las personas con trisomia 21 o síndrome de Down la trisomia 21 no es una enfermedad es una condición particular que lo que establece es un gen de más ese gen adicional es un gen de amor es un gen que nos llena a todos nosotros el corazón al ver a nuestros niños y niñas con condiciones especiales participando de esta celebración el objetivo de la celebración es acercar a la comunidad a estas personas que padecen el síndrome de Down en una búsqueda por la inclusión la tolerancia y la aceptación el mensaje es un mensaje de inclusión nosotros debemos entender las condiciones atípicas que el ser humano en ciertas circunstancias tiene debemos leer informarnos estudiar muchas veces los temas de rechazo de bullying tienen mucho que ver con la ignorancia la ignorancia que como lo decían las abuelas es atrevida y lo que hace es generar malos conceptos o lo que hace es generar preceptos o perspicacias sobre personas que son casi en su totalidad deseosas de compartir con la comunidad nuestros niños con trisomia 21 son niños absolutamente normales que tienen un desarrollo psicomotriz un poco más lento que tienen una particularidad especial por ese cromosoma además pero que no están enfermos ni tienen ninguna situación para el rechazo entre las personas invitadas se encontraba la familia de la pequeña Gabriela que cuenta con 18 meses de vida y tiene síndrome de Down de verdad que muy agradecidos con esta invitación porque es importante que todas las instituciones públicas y privadas del país empiecen a vincular y empiecen a entender que las personas con discapacidad pues especialmente el síndrome de Down no es una condición que limite a las personas si estas personitas empiezan a trabajar desde pequeñas le van a demostrar a la sociedad que pueden ser muy útiles y que de verdad pueden salir adelante entonces de verdad que nos hemos sentido muy bien en esta conmemoración internacional del síndrome de Down con esta celebración la policía nacional busca acercarse a estas familias y convertirse en un apoyo para ellas en la lucha por conseguir la inclusión de personas con síndrome de Down la federación colombiana de trabajadores de la educación FECODE realizó una nueva jornada de paro nacional por 48 horas esto en rechazo al plan nacional de desarrollo del gobierno el cual no estaría contemplando los acuerdos firmados con el sindicato de los educadores el paro nacional también se realizará en rechazo a los planteamientos del proyecto del plan nacional de desarrollo del gobierno nacional los cuales según argumentan son lesivos para la educación pública los trabajadores y sus derechos nosotros estamos en un paro de 48 horas donde hoy fue la gran toma de las capitales donde en Bogotá tuvimos más de 45 mil maestros marchando y en la ciudad de Cali más de 12 mil maestros y comunidad marchando exigiéndole al doctor Juan Manuel perdón al doctor Duque el retiro de algunos artículos del plan nacional de desarrollo que son nefastos para la educación pública donde viene a acabar primero con los tres grados de preescolar que ya habían sido concertados con el presidente del doctor Juan Manuel Santos Calderón el paro nacional ha congregado a miles de docentes que buscan que el gobierno cumpla con lo pactado en los acuerdos estamos también exigiendo el cumplimiento a los acuerdos firmados el 16 de junio del 2017 estamos exigiendo una salud digna para el magisterio y para su núcleo familiar y también estamos exigiendo que si avance en la mesa de negociación del pliego de peticiones que le radicamos en el mes de febrero al gobierno actual y el cual ha colocado las trabas que quiere y no hay avances en este aspecto por otra parte también argumentan la necesidad de una mejor prestación para la salud de los docentes y sus familias servicio que no ha contado con la vigilancia y control acordada entre el gobierno y la federación colombiana de trabajadores de la educación la respuesta que ha dado ayer decía la ministra que se ha sentado con nosotros más de 30 veces eso es verdad pero no hay ninguna solución por eso estamos exigiendo soluciones inmediatas para no tener que irnos a un paro nacional indefinido donde el gobierno del doctor duque y su ministra la doctora maravictoria angulo serían los responsables de que se afecten más de 8 millones 500 mil estudiantes que quedarían sin recibir este servicio por el incumplimiento a los acuerdos pactados entre la federación colombiana de educadores fecode y el gobierno nacional la fecode pidió garantías para los procesos de ascensos y reubicación salarial de los educadores así como el compromiso para que se dé cumplimiento a los acuerdos firmados con el gobierno nacional la secretaría de movilidad y seguridad vial puso en marcha el sistema de los estacionamientos regulados en la zona céntrica del municipio esto para brindarle un servicio a los tulueños que requieran realizar diligencias rápidas en el sector los estacionamientos regulados funcionan como zonas en donde los motoristas y automovilistas puedan estacionar por espacio máximo de 15 minutos sus medios de transporte en el municipio de tulua dentro de lo que es el plan de seguridad estratégico que se ha implementado para efectos de reducir los índices de siniestralidad vial una de esas estrategias tiene que ver con lo que es la señalización vial tanto en piso como en señales de tipo vertical pero dentro de este proceso de mantenimiento que se está haciendo en la zona céntrica está incluido un sistema que se llama las zonas de estacionamiento regulado tanto para motocicletas como para carros el objetivo de la iniciativa es mejorar el sistema de movilidad y generar un espacio y uso adecuado para que otras personas puedan utilizar estos estacionamientos regulados aquí cuál es la idea la idea es generar espacio dentro de lo que es lo público para efectos de que las personas que por alguna circunstancia llegan a la zona céntrica por algún tipo de circunstancia hacer diligencias como sector comercial como sector industrial como lugar de compras como lugar de encuentro y de tertulia de visitantes y de las mismas personas de aquí la ciudad tengan un espacio que les permita estacionar por un tiempo regulado de 15 minutos en estas zonas de estacionamiento regulado con esto se busca que las personas puedan realizar sus diligencias y cumplan a su vez con la normatividad que esclarece la diferencia entre parquear y estacionar la cual garantiza una mejor movilidad en el sector estacionar es un tiempo prudencial que son los 15 minutos pero si la persona necesita hacer diligencias que vayan más allá de 15 minutos pues lo más lógico es de que vaya a un parqueadero y ubique su vehículo allí la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial espera con este sistema de estacionamiento regulado brindarle un mejor servicio a la comunidad y evitar con la divulgación de la misma posibles multas y comparendos son varios los recursos que la escuela de policía Simón Bolívar ha recibido por parte del gobierno departamental para el desarrollo de labores investigativas y educativas así lo contó a CNS Noticias el director de la institución estamos proponiendo a la gobernación del valle un megaproyecto de innovación que permita tener tres escenarios de simulación en beneficio de los estudiantes de la escuela de policía Simón Bolívar y de los policías profesionales del departamento del valle y de la metropolitana de cali la semana anterior se le presentó a la señora gobernadora ya todo el proyecto de innovación ella desde que vino la primera vez aquí en noviembre le planteamos esa posibilidad le llamó la atención y la semana anterior autorizó que siguiéramos el proceso por dos mil millones de pesos para crear los tres espacios de simulación que van a reforzar la educación contextual que está proponiendo la escuela de policía Simón Bolívar el día de ayer se tuvo la reunión con la secretaria de ciencia tecnología e innovación del departamento ya se le explicó a ella el proyecto nuevamente y dio aval para que el día 8 de abril la escuela de policía Simón Bolívar sustente ante el comité de ciencia tecnología e investigación regional el proyecto de innovación que estamos planteando es muy importante para la ciudad de Tuluá para la escuela de policía Simón Bolívar es una inversión muy interesante a través del rubro de regalías que permitiría una nueva línea de investigación desde el ámbito educativo pero con una trazabilidad generica hacia la seguridad y eso nos va a permitir brindar una mejor educación a nuestros uniformados y sobre todo nos va a permitir una mejor puesta en escena de la seguridad en el departamento lo que es una apuesta sin lugar a dudas desde la academia para mejorar los ítems y los sistemas de convivencia en todo el departamento del valle estamos muy comprometidos con este proyecto la gobernación está comprometida con el proyecto y vamos a trabajar intensamente para sacarlo adelante para que en un futuro la escuela de policía Simón Bolívar trabaje temas de inteligencia artificial temas de simulación contextual temas de simulación en casas tácticas que es lo que hoy genera una policía del futuro la doctora Lizeth Medina nos presenta a continuación valiosa información de salud bienvenidos amigos del CNC soy la doctora Lizeth Medina cirujana pediatra hoy vamos a hablar de hidrocele doctora Medina si un niño nace antes de tiempo o sea prematuro es posible que sus testículos no se formen de manera adecuada no tiene nada que ver con la edad gestacional el hidrocele es líquido en la bolsa escrotal líquido que pasa de la cavidad abdominal a la bolsa escrotal en los primeros meses de vida es normal es fisiológico por lo tanto pueden quedarse tranquilas de todas maneras deben de acudir a su control con pediatría los primeros meses si posterior al primer año de vida persiste ese líquido es necesario que lo vea el cirujano pediatra ¿por qué? ¿para qué? debido a que esto se puede endurecer se formaría un hidrocele tabicado y a largo plazo podría formar un tumor y traería ciertas consecuencias doctora doctora Medina si el niño presenta una hinchazón en sus testículos pero no le duelen ¿esto es normal? no es normal que tenga aumento de volumen en los testículos porque lo único que hay en la bolsa escrotal es el testículo y no debe parpase ni líquido ninguna masa extra si usted observa en su niño que tiene aumento de volumen en canar inguinar y hasta en la bolsa escrotal es necesario que lo vea el especialista en este caso un cirujano pediatra que le dará las indicaciones adecuadas si no le prestan atención a este aumento de volumen puede terminar cancerígeno y puede terminar el niño sin testículos y puede ser traumático para su vida personal psicológica social a futuro amigos del CNC si tienen alguna duda recuerden que soy la doctora Lizbeth Medina la cual me puedo ubicar por las redes que aparecen en pantalla y nos vemos en una próxima sesión nos vamos a una nueva pausa comercial al regreso Hesperia JJ Peñaranda con toda la información deportiva construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que Libanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del Valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño constrúyelo comercializadora Mejía e hijos en lo bonito y barato Surtitex tiene su ropa en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2460 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tienes ropa Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela el Trébol energía para toda la vida Terminó el primer tiempo entre Cortulua y Orso Marzo partido que está a 0 goles por 0 lo más destacado del conjunto corazón es que ha tenido una presión alta y también eficiente a la hora de marcar al rival tanto que el portero contrario ha tenido que regalar 3 pelotas y ha sido ocasiones de gol para el conjunto corazón en la mitad de la cancha ha tomado ya la responsabilidad Juan Diego Loba haciendo un poco de Mayer Candelo Candelo que hace rato que estaba peleando con el árbitro con el juez central tanto que lo regañaron en el banco pero bueno por Orso Marzo solamente escaramuzas centros que complicaron a Guillermo Gómez y un remate de media distancia del jugador Cuero solamente eso es eso por ahora en el día de mañana les haremos ampliando la información sobre el marcador final y lo que dejó el conjunto corazón El club de patinaje Power Skate realizará el 7 de abril un festival para la categoría de iniciación formativa evento que se llevará a cabo en la pista de patinaje del Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá La profesora Sandra Sabogal de Club Tuluá sobre Ruedas equipo invitado por el organizador dice que será un evento con el propósito de motivar a los niños y niñas a practicar este deporte Hay un festival es un festival donde el club Power Skate lo realiza y pues es un festival para incentivar a los clubes otras partes para que vengan y pues los niños tengan conocimiento de la pista para que vengan compartan y disfruten En el festival todos los participantes serán ganadores y obtendrán cada uno medalla por competir Normalmente los festivales por eso les llama festival porque es para que todos los niños obtengan su medalla de participación todos los niños salen ganadores igual de todas maneras se realizarán tres pruebas en la cual hay una prueba de las tres que van a premiar aparte la premiación es aparte y ahí si salen cinco destacados La competencia de fondo tendrá un premio especial además de las que los patinadores obtendrán por su participación La prueba de reacción velocidad y fondo la prueba que van a premiar es la de fondo pues según lo que nos dijeron el primero se gana su trofeo y los otros cuatro deportistas obtienen su medalla Asegura la profesora que aproximadamente unos 600 patinadores participarán en el festival Juan Sebastián Cañas es el atleta tulueño que mejor ha representado a la ciudad será uno de los deportistas que le asegurará una medalla al corazón del valle en los próximos juegos departamentales El joven atleta compitió en Palmira y ganó la medalla de oro en los prejuegos evento que se realiza para analizar cómo se encuentra cada deportista y mejorar con la mente puesta en los departamentales Excelente bueno desde antes de salir tenía miedo cuando vi al de Palmira cuando vi al de Jamundí pero después de que salí ya todo eso se borró y ya empecé a hacer lo mío y bueno gracias al profesor y a sus entrenos logré obtener el primer puesto Su experiencia es amplia y esto le ayuda a conquistar la medalla de oro en Palmira Con unos excelentes entrenos mi experiencia a la hora de salir supe que no me podía dejar meter en el primer carril así que me pasé uno de los últimos carriles y cuando salí ya los cerré a todos y cuando los cuando los bloque cuando salí los bloqueé y eso me ayudó mucho para la salida y el primer puesto Jamundí fue uno de los rivales que le complicó el camino hacia el triunfo pero al final pudo vencerlo cuando yo intentaba pasarlo él no se dejaba pero ya de un momento a otro ya él se empezó a cansar y me lo pasé ahora el desafío para Juan Sebastián Cañas es prepararse de la mejor forma para el gran desafío en Buenaventura y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos ahora practicar el fútbol ya no es problema porque ya está Morumbí Canchas Sintéticas Profesionales visítanos en el corregimiento del Nariño vía principal número 2196 diagonal Alparador Nariño Canchas Sintéticas Profesionales Morumbí reservas al 317-569-1896 y 316-248-71 crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 950973 celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio super giro tú por super giro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez En seguridad te voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con super giro El giro que quiera a nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Y a las manos correctas llegará Super giro Gracias por seguir en CNS Noticias Están abiertas las convocatorias para incentivos a empresarios que contraten a mujeres víctimas de la violencia La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca hace un llamado a mujeres víctimas de violencia de género para que apliquen a las vacantes que ofrecen empresas de la región dentro del programa gubernamental que les otorga a estos empleadores la deducción de impuestos A que nos hagan llegar las hojas de vida porque tenemos unas empresas que nos están dando unos perfiles donde necesitan unas mujeres y pues necesitamos que por favor acudan a la Secretaría que nos envíen esas hojas de vida con todos los soportes ¿Qué son los soportes? con las denuncias sea por Comisaría de Familia o sea por Fiscalía La Gobernación del Valle y en acuerdo con el Ministerio de Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer impulsa acciones que promueven la equidad laboral y ayudan a disminuir la violencia de género Nosotros buscamos con este programa que haya autonomía económica de las mujeres que han sido víctimas de violencia basadas en género sabemos que una mujer que tiene autonomía económica pues difícilmente se va a dejar maltratar difícilmente va a continuar con esta persona que la está agrediendo La vinculación laboral y el empoderamiento económico son una prioridad de la gobernadora de Ilian Francisca Toro en la erradicación de la violencia contra la mujer Cada día son más las empresas que se unen cada día son más las empresas que nos dan perfiles tenemos una dificultad y es que no siempre cumplen los perfiles que piden las empresas y por eso no hemos logrado vincular más En dos años llevamos 70 mujeres trabajando en todo el Valle del Cauca La Secretaría de Mujer del Valle del Cauca recepcionará las hojas de vida a través del correo electrónico vinculacionlaboralmbg.com El Ministerio de Agricultura reconoció el trabajo de los pequeños agricultores del Valle del Cauca apoyados por la gobernación En el Valle del Cauca hay 16 encadenamientos productivos que han servido para fortalecer la economía de los medianos y pequeños agricultores Tres de ellos piñas, cítricos, aguacates se han venido fortaleciendo debido al apoyo de la gobernación del Valle del Cauca Lo que queremos tomar es la experiencia de cómo ellos han avanzado para que las otras 13 cadenas que están un poco retrasadas puedan tener avances Frente al posicionamiento de estas cadenas la Secretaría de Agricultura del Departamento ofreció al Gobierno Nacional los mercados de los productores para que se haga el reconocimiento a aquellos que trabajan en el agro de la región Excelente porque es una forma de que visibilicemos a los sectores productivos y es la Secretaría de Agricultura de Ambiente, Agricultura y Pesca pues a la jalonadora de estos procesos los felicito y es para nosotros muy importante Buscamos que podamos contar con una asistencia técnica permanente eso es lo que más requerimos más de pedirle al gobierno que nos dé subsidios es que por lo menos tengamos profesionales en el campo que sepan de este cultivo De parte del gobierno que haya un reconocimiento pues nos impulsa a seguir en la tarea es difícil pero pues esto nos da mucho ánimo para continuar en este día a día que realmente tenemos que hacerlo Reconocimiento al esfuerzo al trabajo que han venido haciendo estas cadenas la cadena de piña la cadena de aguacate y la cadena de cítricos y como realmente este esfuerzo vale la pena en términos de conformar organizaciones de cadenas que gestionen sus propios intereses El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario ICA sede de Palmira y contó con el apoyo del Centro de Investigación de Palmira AgroSavia El valle avanza en la política pública que ha permitido mejorar la calidad de vida de la niñez veamos el siguiente informe Tras la realización de un nuevo consejo de política social se destacó el trabajo y el avance de la gobernación del Valle del Cauca como un departamento pionero en los indicadores de atención que permiten mejorar la calidad de vida de la infancia la adolescencia y los jóvenes vallecaucanos pudimos evidenciar que tenemos unos excelentes indicadores mucho mejores que en el 2015 eso para nosotros era un reto y es que gracias al sistema de información social del valle el departamento cuenta con una herramienta que permite identificar las necesidades y problemáticas de los vallecaucanos para así diseñar políticas públicas con las que se atenderán esta plataforma nos sirve a todos los municipios para que implementemos las políticas públicas de infancia y adolescencia no solamente como una obligatoriedad que tenemos que dar a los municipios hemos avanzado en política social la gobernadora está muy comprometida al igual que los municipios hoy pues estamos mostrando un balance positivo a la nación hoy se le entrega a los 42 municipios del valle del cauca los 55 indicadores que establece la plataforma de la procuraduría para que se pueda rendir cuentas en el mes de mayo se tiene que subir a la plataforma el gobierno departamental trabaja en la atención integral de la infancia de manera transversal para que las diferentes secretarías se articulen y tengan mayor impacto el balance es altamente positivo la gobernación del valle con el acompañamiento de otras entidades como ICBF y DNPI Procuraduría estamos generando precisamente una información diagnóstica sobre la situación de los derechos de los niños niñas adolescentes el consejo de política social del valle del cauca se convirtió en una herramienta para hacer seguimiento a las necesidades de los vallecaucanos con el fin de poder atenderlas oportunamente representantes del ministerio de hacienda aseguran que la gobernación tiene un buen manejo del pasivo pensional con el propósito de continuar con el saneamiento de los pasivos pensionales y trabajar en la construcción y depuración de las historias laborales de la gobernación del valle que a la fecha suman un total de 56 mil se llevó a cabo un evento académico que realizó el ministerio de hacienda y crédito público para los municipios de los departamentos de cauca valle y hospitales de la red pública del departamento sobre los recursos del fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales FOMPED y el proyecto de actualización de información para el cálculo actuarial queremos ayudarlos con la experiencia que ha tenido el departamento del valle del cauca con el manejo del pasivo pensional donde hemos logrado a través de esta actividad desahorrar unas cifras importantes para el departamento y así mismo aspiramos que los diferentes municipios los hospitales y los institutos descentralizados tanto del valle del cauca como del departamento del cauca logren tener sus finanzas saneadas la jornada de capacitación es el resultado de una solicitud hecha por la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres en su interés de apoyar a los municipios y dejar saneado el pasivo pensional del departamento han puesto la tarea bastante ardua de actualizar los pasivos de generar un cálculo actuarial están pagando mesadas pensionales bonos pensionales o sea que están utilizando los recursos del fondo para lo que corresponde el valle del cauca tiene una gran líder una gran gobernadora que es la doctora Dilian Francisca Toro y en alianza con la federación se han venido haciendo unas mesas de trabajo y se me pidió que apoyara porque el tema del pasivo pensional para mi es hermoso primero porque soy una feliz pensionada ¿si? segundo porque hay que garantizar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales hasta aquí toda la información en CNS Noticias recuerde que también puede ver nuestra programación a través de la página web www.cnctuluá.tv 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 ¡Ao!